¡Rico huele! ¡Wow! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sabores del Mundo. Yo soy el chef Pedro Hernández y esta tarde me encuentro aquí en la Florida con cuatro familias que están representando en este evento culinario su país. Así que los quiero invitar porque hay mucho que ver y yo soy el jurado, yo soy el juez. Voy a darles mi, mi verdito. Síganme, por favor, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a La Familia Awards, a los premios de La Familia. Aquí esta tarde me encuentro con, ¿cómo te llamas? Marilín. Marilín, explícame rápidamente qué es lo que está haciendo Puerto Rico en esta tarde y qué estaban ustedes peleando para ganar el primer lugar en esta tarde tan hermosa. Bueno, en esta tarde a mí me tocó, hicimos muchos platos típicos de Puerto Rico. A mí me tocó hacer el arroz con dulce, que consta de arroz, canela, clavos, leche evaporada y leche de coco. Perfecto. ¿Qué más tuvieron adicional? Tuvimos bacalaíos. Bacalaíos, muy tradicional en Puerto Rico. Correcto. ¿Qué más? Tenemos las morcillas de cerdo. ¿Las morcillas fritas? Ajá. Tenemos el zancocho. El zancocho muy, muy tradicional, que es como una base de carne con elote. Tiene verduras, tiene carne, tiene patitas de cerdo. También tenemos las alcapurrias. Las alcapurrias. ¿Alcapurrias? Ajá. Eso es hecho con verduras también y carne molida adentro. Wow, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo crees? ¿Vas a ganar esa tarde? Esperamos que si Dios quiere y eso es lo que Él decide, vamos a ganar. Exactamente, muchísimas gracias. Ya regresamos. Vamos a lo próximo, que hay cuatro familias concursadas a la tarde. Vamos a ir con Colombia. Así es que sígame, síganme, vamos con Colombia. Bueno, pues, ahora sí me encuentro aquí con Colombia. Colombia, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ingrid. Ingrid, cuéntame, ¿qué preparaste a la tarde aquí en este evento de la familia? Bueno, de aperitivo nosotros tenemos egg roll, que es con abocado y aguacate, aguacate y camarones. ¿Camarones son rellenos? ¿Lo freíste? Sí, son rellenos de aguacate, camarón y tienen una salsa al lado, de mayonesa. Acá enfrente tenemos el plato fuerte, ¿qué es? Es pechuga hawaiana que viene con queso, piña y jamón. ¡Guau! O sea, que te guste bien gourmet esta tarde. ¿Crees que vas a ganar? Sí, claro que sí. Oye, cuéntame acerca de la bebida. Bueno, la bebida es una limonada de coco, que trae crema de coco, leche condensada, limón y hielo. Y el último, por último, cuéntame acerca del postre. Ok, el postre es un crepe salvaje, que es con fresas, frambuesa y mora. ¿Viene de la selva? ¿Por qué le dicen salvaje? Salvaje, claro. O hicieron a lo salvaje aquí, entre todos. Salvaje aquí. Lo hermoso de esta tarde, de esta familia, es que todos los integrantes de la familia participaron y colaboraron para elaborar estos platos, ¿no? Y es fenomenal. Así es que, ¿estás contenta? Claro que sí, muy contenta. Feliz de estar participando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora sí con Uruguay. Vamos a ver qué está haciendo Uruguay por aquí. Síganme, síganme, por favor. ¿Qué es esto? Bueno, paisanos, estamos aquí ahora sí con Uruguay, ¿correcto? ¿Son de Uruguay o uruguayos ustedes? Uruguay, Uruguay. ¿Y quién es mejor, Argentina o Uruguay? Uruguay, siempre. ¿Por qué? ¿Por el chivito? Por el chivito. Hágame, oye, dime, dime, ¿qué tienes aquí? Mira, con su hermosa familia, sus hijos, su esposa, aquí están haciendo ese platillo. ¿Qué estás haciendo? Explícame. Estamos haciendo un plato que se llama blackened chicken penny pasta y está compuesto por heavy whipped cream, blackened, ahí va, blackened, es un condimento, ajo, esto es el sun-dried tomato, spinach, pasta y pollo. Y pollo, básicamente, a ver, explícame, entonces, ¿cuánto tiempo te llevó en elaborarlo? En elaborarlo más o menos como 40 minutos. Oye, ¿estás contento de adaptar, que estás disfrutando con la familia, estás haciendo esto para, para, o sea, es un concurso entre cuatro familias, pero cada, cada quien está representando su país y está haciendo un plato tradicional, ¿correcto? Sí. ¿En Uruguay comemos mucha pasta? Esto, comemos mucha pasta, no es tradicional, no es, no es la main, el plato principal, pero... Esto viene de la China, ahí dicen que los italianos que vienen de la Italia, pero es de todo el mundo, la pasta es del mundo. De todo el mundo, sí, pero nos gusta mucho la pasta. ¿Y de bebida, qué hiciste por ahí? ¿Algo hiciste, algo de tomar? No, un jugo de uva. ¿Un jugo de uva? ¡Guau! ¿Es tradicional también de Uruguay o viene del mundo? Viene del mundo también. Perfecto. A ver, a ver, con la esposa, ¿usted qué fue lo que hizo esta tarde? Yo, bueno, piqué el ajo, hice todo. Ayudé a... Fui el asistente. Elaborar. Un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos. Pedro Alaniz, cocina con los productos locales más frescos, haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos, Europa, México, Canadá y Asia. Sabores del Mundo, nos dará consejos para mantenernos sanos. Sabores del Mundo, la comida nos une. Cada imagen es única y no tiene precio, porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo, para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Llámanos y reserva tu evento. Llámanos y reserva tu evento. Y yo me vengo acá a Argentina, el último puesto, el último campeonato aquí, con los chefs. Aquí, a ver, vamos a ver, vamos a entrevistar al chef. Chef, ¿cómo está? ¿Qué me tiene aquí? Dígame, ¿por qué estamos famosos de asado? Asado argentino. Tenemos molleja, tenemos picaña, entraña, hongo, chorizo, de todo, un poco de todo. Oye, el argentino se destaca por las carnes, ¿y eso de dónde viene? No sé, pero hay mucha carne allá, se aprovecha y bueno, ahí le damos. ¿Hay muchas vacas? Mucho, por todos lados. ¿De veras? Guau, oye, qué bueno. Aparte de esto, ¿qué hiciste? ¿Un postre o algo de tomar? Eh, postre, que es queso y dulce, queso típico de Argentina, una entradita salamina y queso y unas bebidas a base de hierbas también de Argentina. ¿Cómo te sientes esta tarde estar aquí en este evento y cocinándole a la familia, con tu familia? O sea que no nada más están los niños aquí a acompañar a tu esposa, sino que viniste a celebrar este día de familia. Ajá, sí, contento ahí, disfrutando un lindo, lindo día con todos los hermanos, la familia, con todo, para que todos podamos. Oye, háblame de la morcilla, ¿es un rico? Es riquísimo. ¿Está negro? Sí, porque es sangre. ¿Es sangre? Es sangre de cerdo. Sangre, sangre. A ver, explícame, ¿tiene la morcilla? ¿Tiene por acá el chorizo? El chorizo ahí, la picaña, que es una parte cuartera de la vaca, entraña. ¿Entraña? ¿Entraña? Sí, entraña eso. ¿Y el hongo? Y el hongo portobelo. Oye, chico, ¿te la vas a ganar? ¿Quieres ganar esta tarde? Sí, sí, más vale, sí. Dale, che, dale, vamos a ganar, entonces. Oye, qué bueno. Bueno, mi gente, esta tarde sí que la estamos pasando, Fendal, ahora sí vamos a ir a ver quién va a ser el ganador, porque yo le da, como juez, es muy difícil la categoría. Decidir un ganador va a acostarme, voy a tener que sentarme y ver, evaluar quién fue, le puso más empeño, pero vamos a ver quién gana, ¿ok? Porque el ganador se va a llevar uno de mis mandiles del chef Pedro de la amiga, así es que vamos a ver, vamos a ver. Ya regresamos con ustedes. El ganador de esta categoría solo lo sabe hasta la entrega de premios, la premiación en esta tarde. Ahorita no saben quién gana. Entonces, chef, comencemos entonces con la familia Bernazano, ¿le parece? Vamos, me parece, me parece. Muchísimas gracias, Adriana. Quiero felicitar a cada una de las familias porque de verdad que yo para comenzar a todos les di un 10, o sea que están trabajando en equipo, están dando lo máximo y me impresioné porque es la primera vez que yo estoy en un concurso de familia. Entonces, me emocioné bastante y les voy a dar un 10 a todos, pero tenemos cuatro categorías que tenemos que seleccionar y vamos a ver quién es el ganador. Muy bien, familia Bernazano, vamos a empezar por allí. Siéntese, ahí está la mesa suya. Le hicieron una mesa exclusivamente. Esto es lo máximo. Estoy entre las galaxias y la gloria, definitivamente. Bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a probar, llegó el momento. Familia Bernazano, chicos, la estofa, obsérmenla. Vamos a probarlo. Esto es magnífico. Mira la verdad. Exacto. Morcilla. Vamos a ver. Trabajaron en equipo. Le hicimos una entrevista al chico, él supo contestar. Fenomenal. A ver, ¿dónde está la gente que hace más de la manilla china? Necesito... Así que, perfectamente, pasen. Les hice la pregunta que hiciera italiano. No, esto es la pasión de todo el mundo. Y buena, buena respuesta. Vamos a ver. Mis amigos, no tienes que cocinar en un restaurante de cinco estrellas, no tienes que cocinar en un restaurante de cinco estrellas para gatear un sabor riquísimo. Aquí, esta comida compite, sí, entre familia, esta comida compite con cualquier otro restaurante que está al otro lado de la isla. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a seguir! ¡Cuánto aplauso para la familia Silva! Vamos a probar el pollo, me lo tengo que probar más fuerte. ¿Te parece? ¡Necesito que pongan la campaña a todas las familias, vamos a estar con la gente en el restaurante de los fronteros! ¡Esto es un restaurante de los fronteros! ¡Wow! ¡Qué plazura! ¡Liquísimo! Acabo de hacer un pollo, yo corto el grupo como para mi show este fin de semana, y ese fin de semana es muy parecido, tiene jamón, nunca hay diferencia de la piña, pero excelente. Bien suavecito, excelente. ¡Felicidades! O sea, que tu plato es de show, de televisión. ¡Wow! Muy bien, ¿por aquí? Es con la mano. Aquí de verdad que me pusieron amor a toda la familia que estuvo grabando los platos. Estuve hablando desde el comienzo y de todos. De verdad que este es muy, muy, muy rico. ¿Estuvo tan viejito? El rock, fenomenal. Me encanta, me encanta la textura. El pescado es muy rico, se siente el bacalao. Felicidades. A ver, acá. Gracias. Bien decoradito, aquí con la bandera de Puerto Rico y todo. Oye, de verdad que aquí se van a sacar un 10. Y ahora les di un 10 a todos, así es que... Wow, qué rico sabor. De verdad, felicidades. Felicidades. Sancocho de cerdo. ¿Esto es el arroz con leche? ¿El arroz con leche? Arroz con dulce. Arroz con dulce. Es el leche de coco. Un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos. Pedro Alaniz cocina con los productos locales más frescos, haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos, Europa, México, Canadá y Asia. Sabores del mundo. Nos dará consejos para mantenernos sanos. Sabores del mundo. La comida nos une. Cada imagen es única y no tiene precio. Porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo, para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Llámanos y reserva tu evento. Llámanos y reserva tu evento. ¡Gracias! Mi gente, entonces ya estaremos con elpiador adentro. Esta categoría ya regresa 10 minutos. ¡Gracias! Bueno mi gente, aquí estoy ya para decidir quién fue el ganador. esto está súper difícil porque la gastronomía es súper súper difícil para mí decidir porque los sabores, los olores todavía los tengo aquí, o sea, si pruebo la carne argentina o la pasta de Uruguay o el pollo relleno de Colombia o el sancocho de Puerto Rico es bien difícil, de verdad, llegar a una conclusión, pero vamos a ver aquí a ver cuál de todos ellos se la va a poder llevar esta tarde, así es que déjame decidir y ver a ver cuál va a ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, como pueden apreciar ustedes aquí, ya atrás hay lumbre, es una fogata que está cocinando y esto gira constante al pasito y de aquí se rebana la carne ¿lo puedes rebanar un poquito? así se rebana y de ahí se pasa cuando ya está cocinada, de ahí se pone ya en el taco pero en este caso, como ya está cocinada pues nomás se deja ahí y se sigue cocinando o se va dorando acá en el comal aquí se puede desapreciar, tenemos una variedad de diferentes carnes, por ejemplo aquí en la esquina que está el pastor tenemos aquí, por ejemplo, que está el chorizo típico mexicano con su chile toreado no tiene que faltar el chile también tenemos acá por ese lado la carne asada y la tripa lo que es más común que son los estencinos del animal de la vaca o del puerco y también acá cebollitas su cebollín doradito vamos a hacer un taco a la mexicana pero estilo chef peruaniz le vamos a poner un poquito de chorizo un poquito de carne al pastor le vamos a poner un poquito de tripa ok y le vamos a poner aquí su cebollita y que no falte el chile toreado vamos a dar un toque aquí final de de su repollito con su cilantro y el toque de limón y esto es lo que es nuestro nos llegamos a la presentación de la revista y ahora una pequeña reseña de primer paso buenas tardes buenas tardes muchas gracias Latin N se complace en darle la más cabulosa bienvenida en esta edición a Edgar Pérez como nuestro empresario exitoso las gracias a Dios por darme las fuerzas sin él no puedo estar donde estoy los que están familiarizados con Boca Juniors me imagino la mayoría es un equipo de Argentina para recibir poder estar en el reinado en junio del 2016 todas las edades ellas son una de las que están en crita en este momento y van a llevar un proceso de entretenimiento para ir yendo a perder el miedo escénico un mensajecito copio me siento muy feliz de estar aquí representando a mi Boca Juniors es un año ya tengo que dar la corona estoy muy triste porque tengo que entregarla pero estoy feliz de que la que me va a reemplazar va a ser una buena reina bueno yo estoy muy orgullosa de haber representado a mi Boca Juniors este año fue un año muy maravilloso y voy a participar de nuevo en este programa hola como estan todos mi nombre es Gretra Estrada tengo 16 años de edad fue muy triste tambien porque ya la voy a estrellar pero se que la proxima princesa va a ser un trabajo muy bueno nosotros como agencia tambien es una agencia de talento llevamos 15 años trabajando para el museo, el museo, el museo, para los grandes eventos y con nuestra agencia han pasado muchas chicas que han sido finalistas de nuestra belleza latina que han sido un vibrato de lucha y también a Edgar Pérez para sacarse una foto con todas las chicas un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos Pedro Alaniz cocina con los productos locales mas frescos haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos Europa, Mexico, Canadá y Asia Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos Sabores del Mundo, la comida nos une Cada imagen es única y no tiene precio porque tu nunca vas a ser la misma persona que eres hoy por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo para que siempre tu los tengas y los puedas compartir La fotografía y el video profesional es mas que una simple compra es una inversión hermosa Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida Llámanos y reserva tu evento ahora ¡Gracias! 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 Una satisfacción hermosa! ¡Gracias! Déjame, te pregunto Aparte del diploma que ganaron en el que le dieron un regalo el chespero le regaló un mandil ¿Qué le es parecido el mandil? Lindísimo, lindísimo no loekt labre ahora, porque se iba a manchar cocinando asado al parque pero se iba a manchar Lo estás cuidando Si ese queda para el recuerdo ¡Lindísimo! Que planes tiene en... para el futuro Osea aparte de este concurso Lo que se presente vamos Cocinar es una pasión así que si hay concursos y eso, ahí lo hacemos con gana y con amor ¿sí que lo de Argentina es número uno en carnes y en asados? sí, hay muchos países que cocinan y en Argentina es... ¿en Argentina es el que gana? sí ¿y el niño quién es? hola mira, es actista natural, es mi hijo bueno, pues espero que se hagan divertido en este festival de comida, en el concurso que ustedes fueron los ganadores yo los quiero invitar para que continúen ahí sintonizando que ya regresamos recuerden que si quieren que le dé algunas clases de cocina o que le llegue a su restaurante para enseñar esos distintos platos suyos o que le llegue a su evento como el de hoy solo tienen que llamar bueno amigos, esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado recuerden que estamos aquí todas las semanas por este mismo canal y a esta misma hora con un rico y apetitoso plato yo soy el chef Pedro Lamis chao sabores del mundo yo soy el chef Pedro Lamis sabores del mundo ese mi amigo